Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 4 de julio de 2021. Tema Dios. Texto de oro, Salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lectura alternada, Salmos. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios si no sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Lección sermón, leeré de la Biblia, Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Segundo de Samuel Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, Y dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas, y los dispersó, y lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, y me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impiamente de mi Dios. Isaías He aquí, Dios es salvación mía, Me aseguraré, y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, y recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Primero de Crónicas Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refahín. Entonces David consultó a Dios, diciendo, Subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron, subieron, pues, a Baal-perazín, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto, llamaron el nombre de aquel lugar Baal-perazín, y dejaron allí sus dioses, y David dijo, que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, y herirá el ejército de los filisteos. Hizo, pues, David, como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Géser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Apocalipsis Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Becker Eddy. Toda realidad está en Dios y su creación armoniosa y eterna. Lo que él crea es bueno y él hace todo lo que es hecho. Pregunta, ¿Qué es Dios? Respuesta, Dios es mente, espíritu, alma, principio, vida, verdad, amor, incorpóreos, divinos, supremos, infinitos. Pregunta, ¿Son sinónimos esos términos? Respuesta, lo son, se refieren a un Dios único y absoluto. También tienen por objeto expresar la naturaleza, esencia y plenitud de la Deidad. Los atributos de Dios son la justicia, la misericordia, la sabiduría, la bondad y así sucesivamente. Pregunta, ¿Hay más de un Dios o principio? Respuesta, no lo hay. El principio y su idea es uno y ese uno es Dios, el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente y su reflejo es el hombre y el universo. La metafísica divina, según es revelada a la comprensión espiritual, demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, toda presencia, toda ciencia. Por lo tanto, todo es en realidad la manifestación de la mente. Perdemos el alto significado de omnipotencia cuando, después de admitir que Dios o el bien es omnipresente y tiene todo poder, creemos aún que hay otro poder llamado el mal. Esa creencia de que hay más de una mente es tan perniciosa a la teología divina como lo son la mitología antigua y la idolatría pagana. Con un mismo padre, o sea, Dios, todos en la familia humana serían hermanos y con una mente única y siendo esa Dios o el bien, la hermandad del hombre consistiría de amor y verdad y tendría unidad de principio y poder espiritual que constituyen la ciencia divina. La supuesta existencia de más de una mente fue el error básico de la idolatría. Ese error suponía la pérdida del poder espiritual, la pérdida de la presencia espiritual de la vida como verdad infinita sin ninguna desemejanza y la pérdida del amor como siempre presente y universal. Es vano desacreditar la ciencia divina que destruye toda discordia considerando que podéis demostrar la autenticidad de la ciencia. No es sensato dudar que la realidad está en perfecta armonía con Dios, el principio divino, que la ciencia cuando sea comprendida y demostrada destruirá toda discordia ya que admitís que Dios es omnipotente pues de esa premisa se deduce que el bien y sus dulces armonías tienen todo el poder. Los planetas no tienen más poder sobre el hombre que sobre su Hacedor puesto que Dios gobierna el universo pero el hombre reflejando el poder de Dios tiene dominio sobre toda la tierra y sus huestes. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios el Espíritu es todo en todo y que no hay otro poder ni otra mente que Dios es amor y que por lo tanto es principio divino. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El Espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia sino su sabiduría, ninguna verdad es verdadera sino la verdad divina, ningún amor es bello sino el amor divino, ninguna vida es vida sino la divina, ningún bien existe sino el bien que Dios concede. La oración no puede cambiar la ciencia del ser pero sí tiende a ponernos en armonía con ella. La bondad logra la demostración de la verdad. El pedir a Dios que nos salve no es todo lo que se requiere. El mero hábito de suplicar a la mente divina como se suplica a un ser humano perpetúa la creencia de que Dios está humanamente circunscripto, error que impide el desarrollo espiritual. Dios es amor, ¿podemos pedirle que sea más? Dios es inteligencia, ¿podemos informar a la mente infinita de algo que no comprenda ya? ¿esperamos cambiar la perfección? ¿pediremos más al manantial abierto que ya está vertiendo más de lo que aceptamos? El deseo inexpresado sí, nos acerca más a la fuente de toda existencia y bienaventuranza. Pedir a Dios que sea Dios es vana repetición. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos y aquel que es inmutablemente justo hará lo justo sin que haya que recordarle lo que es de su incumbencia. Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho. Cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20 versículo 3 El primer mandamiento es mi texto favorito. Demuestra ciencia cristiana inculca la triunidad de Dios el espíritu la mente. Significa que el hombre no debe tener otro espíritu o mente sino Dios el bien eterno y que todos los hombres han de tener una sola mente. El principio divino del primer mandamiento es la base de la ciencia del ser por la cual el hombre demuestra salud, santidad y vida eterna. Un solo Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aniquila la idolatría pagana y a la cristiana, todo lo que es injusto en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos, establece la igualdad de los sexos, anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud Página 442 Página 442 Renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no pueda dañaros ni dormidos ni despiertos. Parano